Dos... Un... Alejo Cruz Un... 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 Cuánto di sin esperar Cuánto di sin preguntar Yo solo quiero un ángel, mamá Una mentira o algo más Quién te ha dicho en vacilar Me dice un beso a la mitad Hoy me encuentras más con el mar Cuánto te largas sin avisar ¡Buenas tardes, Movistar! ¡Arriba! 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 ¡Arriba!